Música Música A poco, a poco, a poco Vale, me tiran A parte de los nuevos suportes para las tablas de surf, lo que hacemos es tallar el parachoc y es que lo hemos perdido un parado de veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!